Tenemos su gloria por su sangre preciosa que nos ha limpiado de todo pecado Digan conmigo, la sangre de Cristo me ha limpiado, me ha limpiado de todo pecado Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré Alabanza y honor, poder y gloria, al podero de Dios, al león de Judá Al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré Alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al león de Judá Al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor Alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al león de Judá Al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor Anciano de mí, ya se quiero exaltar Buscado, te quiero adorar Alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al león de Judá Al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor Alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al león de Judá Al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor Te daré alabanza y honor, te daré alabanza y honor Te daré alabanza y honor, Jesús Amor Te aplaudimos a ti, Señor Te aplaudimos a ti, Jesús Alabanza y honor a ti, Señor Alabanza y honor a ti, Señor Alabanza y honor a ti, Señor Jesús